Esta semana en Fox News te contamos que Samsung mejorará por completo la gama más económica con el Galaxy A23 Además te contamos de los primeros detalles del nuevo Galaxy Watch 5 de la compañía de Samsung También todos los detalles oficiales de Harmony 2 3.0 que ya va a ser presentado Y por supuesto las especificaciones del Galaxy Z Fold 5 que han sido reveladas Y por supuesto de las nuevas memorias DDR6 que presentará Samsung con el doble de potencia Y finalmente de un malware que está atacando a todos los teléfonos Android Todo esto y más hoy en Fox News Efectivamente Samsung va a mejorar con crece su gama más económica Y esto lo hará con el nuevo Galaxy A23 5G Así es, este va a ser uno de los teléfonos más económicos que nos va a presentar la compañía de Samsung Incorporando la tecnología 5G Y lo mejor de todo es que lo hará con buen rendimiento, con buenas cámaras fotográficas Y aparentemente con las mejoras que hemos visto en los últimos años para los teléfonos de gama media Bueno, este dispositivo sí podría categorizarse más bien como un teléfono de gama media Pero realmente está más orientado a la gama y el segmento más económico de Samsung Este en concreto en efecto va a ser el Galaxy A23 con la tecnología 5G Y va a estar incorporando el Snapdragon 695 Lo mejor de este procesador es que nos otorgue el rendimiento suficiente Para ejecutar las mejores aplicaciones del momento A gráficos medios o casi altos en la mayoría de circunstancias Y con una buena tasa de refresco Lo cual es algo bastante aceptable Porque nos da aproximadamente 400 mil puntos en la prueba de AnTuTu Muy buenas noticias No solo eso A nivel caras rápidas estaríamos dando ya el salto a 25W Que es lo mismo que estamos viendo en los teléfonos de gama media y de gama alta de la compañía de Samsung En ese sentido también muy buenas noticias Y se han revelado cuatro diferentes variantes Por ende es que va a ser presentado en todas las regiones a nivel mundial Y el precio que se especula para este dispositivo estaría por debajo de los 250 dólares Sí, abajo de 5 mil pesos mexicanos Lo cual sí podría ser un precio bastante interesante por las especificaciones Y si tomamos en cuenta teléfonos con el mismo procesador o con características similares Se ofrecen por mucho más de este precio Entonces sí estaríamos hablando de un excelente teléfono por la compañía de Samsung Y ya les contaremos porque su lanzamiento va a ser inminente a lo largo de este mes de julio y el mes de agosto También ya se avecina el lanzamiento de los Galaxy Watch en la serie 5 Desafortunadamente no vamos a tener una versión con bisel Esto parece que está representando muchos costos para la compañía de Samsung Y en esta generación no vamos a tener una versión clásica con este bisel giratorio Así que si te interesaba alguno de esos modelos tendrás que optar por las generaciones pasadas Lo que hacemos también son los precios Ya que van a partir desde 300 dólares en la versión más económica Aproximadamente 6 mil pesos mexicanos Y ya la versión LTE, la versión donde nos permite incorporar una eSIM Para poder tener llamadas telefónicas sin la necesidad de un teléfono Y también acceso a la telefonía o a los datos móviles Pues esta versión va a tener un precio de 540 dólares Sí, un precio aproximadamente de 11 mil pesos mexicanos No va a ser una versión económica Pero recordemos que esta versión no suele llegar normalmente a Latinoamérica En México no suele distribuirse Así que posiblemente no conozcamos esta versión en muchísimos países Pero bueno, la versión más económica partirá por un precio bastante accesible Y no se esperan grandes mejoras Se va a esperar un cambio a nivel diseño Obviamente estas van a ser también versiones deportivas y versiones clásicas El tema es que no se esperan mejoras frente a la generación pasada Así que si estabas pensando en un smartwatch con buenas características Con buenas prestaciones Y también con un buen software Creo que las versiones anteriores de los Galaxy Watch 4 Seguirán siendo buenas opciones Pero si llega a salir nueva información Ya les contaremos Estos dispositivos esperan que su lanzamiento Sea junto con los Galaxy Z Fold 4 Los teléfonos plegables de la compañía de Samsung Así que también pues ya no falta mucho para su lanzamiento Huawei hace oficial y ya nos dice la fecha de lanzamiento De la versión de HarmonyOS 3.0 La versión que hemos estado tanto esperando Y que han anunciado durante muchísimo tiempo Que va a ser la definitiva La que realmente nos va a ofrecer la mejor fluidez La que realmente va a poder competir con iOS Con Android y con los demás sistemas operativos Bueno, el 27 de julio lo vamos a estar conociendo ya de manera oficial Y se va a estar desplegando a los dispositivos de gama alta Y a los recientemente lanzados por la compañía de Huawei Recordemos que esta versión del sistema operativo de Huawei Va a llegar no solamente para teléfonos No solamente para smartwatches Sino que va a llegar para todo su catálogo de productos Tabletas, televisiones, cualquier dispositivo Huawei Va a tener esta actualización a HarmonyOS 3.0 Así que sí, se espera una unificación bastante interesante Y ya veremos si puede competir contra el ecosistema Que nos presenta la compañía de Apple con todos sus productos Un nuevo reporte afirma tener las especificaciones ya oficiales Del Galaxy Z Fold en la versión 5 El que vamos a estar conociendo hasta el año 2023 Recordemos que a pocas semanas estamos de lanzamiento ya de la versión Galaxy Z Fold 4 No falta mucho para que lo conozcamos Pero ya se está revelando la información del siguiente dispositivo De la siguiente generación Y bueno, lo que sí nos están dando que es un poco evidente Es la nueva generación de procesadores Aparentemente vamos a tener el Snapdragon 8 Gen 2 Y vamos a estar incorporando un sensor de 50 megapíxeles El ISOCELL GN3 Sí, sensores muy buenos Y que hemos visto que han funcionado muy bien en teléfonos de otras compañías Aparentemente no les estaría dando su sensor de 200 megapíxeles Y esto únicamente se quedaría para la versión Ultra Que nos presenta año con año la compañía de Samsung Se espera que en efecto el 26 de agosto tengamos a la venta Ya la versión del Galaxy Z Fold 4 El Z Flip 4 Los Galaxy Watch 5 Y Watch 5 Pro Así que bueno, ya les estaremos contando De lanzamiento también de estos nuevos teléfonos Que ya no falta mucho para poder conocerlos oficialmente Samsung ya está empezando a trabajar en las nuevas memorias DDR6 Para los que no entiendan un poquito de esto como funciona Básicamente son las memorias RAM Ya han presentado recientemente las GDDR6 Que estas son enfocadas en tarjetas gráficas Y recientemente ya para portátiles Ahora se está presentando esta nueva tecnología Para que se puedan tener velocidades mucho más grandes Y por ende a nivel gráfico, a nivel videojuegos A nivel, en este caso, potencia gráfica Que requeramos en nuestra computadora Esto va a mejorar significativamente Ahora, la que se va a presentar en el año 2024 Va a ser las nuevas memorias RAM DDR6 Actualmente estamos utilizando en la mayoría de computadoras DDR4 Y ya se presentó DDR5 El tema es que todavía su acceso es muy difícil Todavía está muy limitado Y parece ser que no va a ser una tecnología muy utilizada Porque sí, la escasez de chips está causando Que estas memorias tengan precios o muy elevados Y que también no sean tan fáciles de acceder a ellas Entonces, estos son los inconvenientes que estamos teniendo de momento Seguramente lo más conveniente va a ser esperarnos Hasta el año 2024 Cuando Samsung presente esta tecnología Y en el año 2025 ya se van a presentar Tarjetas madres compatibles con estas memorias DDR6 Y vamos a tener prácticamente el doble de potencia Que tenemos actualmente con DDR5 Para explicarme, actualmente con DDR5 Tenemos 7200 MB por segundo Y ya con las nuevas memorias Tenemos 12000 MB por segundo Y si le hacemos overclock Llegamos hasta 17000 MB por segundo Una mejora alucinante a nivel rendimiento Así que se esperan grandes cosas Para estas nuevas versiones DDR6 Detectan un nuevo malware en Android Y esto en particular para algunas aplicaciones Que estaban disponibles en la Play Store Y hay algunas que sí eran bastante populares Aquí les dejo la lista Para que si ustedes las tienen instaladas en sus teléfonos Las desinstalen desde este momento Este es el malware del que les habíamos instalado En las últimas semanas Y este en particular lo que hace Es suscribir a los usuarios Algunos servicios premium Pero sin tu consentimiento Y obviamente con tus cuentas bancarias O con los recursos que tú tengas En tu teléfono móvil Obviamente esto no es algo que tú estés buscando Y este malware lo único que hace Es gastar tu dinero Suscribiéndote a servicios Y bueno Al no tener un costo tan alto Pues quizás no te des cuenta O al utilizar el saldo de la Google Play Store Pues tampoco te des cuenta De que estás utilizando estos recursos Entonces sí Si tienes estas aplicaciones Desinstalalas de este momento Y revisa también el saldo De tu cuenta de Google Y también de cualquier cuenta bancaria Para ver si no has sido víctima De alguno de esos ataques Que se está viendo en los teléfonos Y ahora sí Vámonos con las fast news Las noticias que debes de conocer Sí o sí del día Y es que BMW Le incorpora calefacción A los asientos de sus vehículos Más premium El tema es que si lo quieres utilizar Vas a tener que pagar ahora Una suscripción de 18 dólares mensuales Sí No puedes utilizar el sistema de calefacción De un vehículo que ya compraste Pero si quieres acceder a él Puedes pagar una suscripción de 18 dólares Sí Wow Buena idea Por parte de BMW Una nueva ley Ahora en Rusia Va a impedir que los usuarios Puedan hacer uso de criptomonedas Si no van a poder sacar el dinero Que tengan en la moneda rusa Pues ahora no lo podrán sacar A criptomonedas Va a ser totalmente ilegal Y eso también aplicará Para los NFT Así que Si hay algún inconveniente Al menos en el país ruso Para utilizar las criptomonedas LinkedIn se está convirtiendo En un problema Y actualmente ya está representando El 50% De todos los ataques de phishing Que se están dando A nivel mundial Esto pues evidentemente Porque los usuarios Dan toda su información Con total libertad Y pues las empresas Utilizan precisamente estos datos Para poder acceder a ellos Fingiéndose en empresas Fingiéndose en otras personas Y por ende Sufrir ataques de phishing Según Elon Musk En los Tesla En sus vehículos eléctricos Pues en el futuro Vas a poder jugar Videojuegos de Steam Sí Sin mayores limitantes Vas a tener el potencial gráfico Y el potencial computacional Para poder jugar Algunos videojuegos de Steam Mientras estás dirigiéndote A ciertos lugares Sí Buenas o malas noticias Ya veremos Finalmente En Países Bajos Rechazan la petición De Ericsson Para poder limitar La venta de productos Apple Que estén violando Las patentes de Ericsson En este caso Los que ya se bloquearon En el país Colombia Pues esto no se replica En Países Bajos Y obviamente están Tratando de hacerlo En diferentes regiones Pero bueno Colombia ya accedió a esto Así que ya veremos al final Qué es lo que sucede Con los productos de Apple En Colombia Que han sido prohibidos De momento Pero bueno Esto ha sido todo Por eso que les ha gustado No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Yo soy Eric Montaño Esto es Fast News Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!